Yo estoy encantadísima de estar en Fuentra y me gustaría contaros algunas cosas de algunos músicos porque, claro, normalmente pensamos, uy, los músicos clásicos, tienen que ser gente inteligentísima, gente casi súper dotada, tienen que ser súper creativos, y claro, todo eso es verdad. Pero, también es verdad que algunos tenían verdaderos problemas con sus cerebros y, a pesar de todo, nos han regalado música genial y maravillosa de la que podemos disfrutar. Ha sido el caso de Robert Schumann. Robert Schumann era un compositor alemán que vivió hace unos 200 años, más o menos, y perteneció a ese estilo que llamamos romandicismo, en el cual las emociones eran lo máximo. Todo el arte estaba destinado a expresar las emociones de los artistas. Era el amor, era el dolor, era la pasión, era el drama. Y Robert Schumann compuso música maravillosa a pesar de sufrir un trastorno que se llama trastorno bipolar, una enfermedad mental que también llamamos maníaco depresiva. ¿Qué le pasaba a Schumann? Pues a Schumann le pasaba que tenía épocas de una euforia tremenda, épocas de estar hiperactivo, súper entusiasmado y épocas en las que se venía bajo y estaba absolutamente deprimido, lo pasaba fatal, era todo muy tormentoso. Pero a pesar de esto, compuso música como, por ejemplo, esta primera que os voy a poner, que se llama El sueño, pertenece a la colección de piezas de escenas de niños, que compuso en 1838 y vamos a escucharla en versión del pianista Lampland. Como os decía, Schumann tenía esos momentos de entusiasmo, de hiperactividad y otros momentos de melancolía, vamos a llamarlo así, ensoñación y tal. Vamos a escuchar ahora de su carnaval, de la obra para piano carnaval, que son una serie de piezas, entre ellas arlequín, pierrot, pantalón colombina, gente de su entorno, incluso también hay buenas piezas. Vamos a escuchar dos de ellas, una representa a Eusebius, que es el lado de su naturaleza más melancólico, y otra representa a Florestan, que era el lado de su naturaleza más turbulento. Yo no os voy a decir qué pieza representa cada cual, me vais a tener que decir vosotros cuál creéis. Os voy a poner la primera pieza. ¡Suscríbete al canal! ¿Tenéis hechas las apuestas? Eusebius, soñador, Florestan, apasionado y turbulento. De momento no digáis nada, voy a poneros la segunda. Que levanten las manos los que piensan que la primera pieza era Eusebius. ¡Es una más mayor aplastante! Vale, por si acaso, por si acaso. Y ahora, que levanten la mano los que piensan que la segunda pieza era Eusebius. Bueno, vamos a escucharlo otra vez. La primera pieza era... Esta es soñadora, la primera, que es Eusebius. Y esta es Florestan, la turbulenta, apasionada y tal. Bueno, pues, como apasionado que era Robert Schumann, resulta que se enamoró de la hija de su profesor de piano, que se llamaba Clara Dick. Los padres de Clara se oponían a ese matrimonio, lo pasaron fatal, pero a pesar de todo, triunfó el amor y se casaron. Y no sé si conocéis una película que se titula Pasión inmortal, de 1947. Refleja la vida de Robert Schumann y de Clara Schumann y también de Brahms. Es una película antigua, en blanco y negro. Os voy a poner simplemente un trocito, porque en este momento Clara Schumann y Robert Schumann se acercan al piano, porque Robert Schumann le ha dedicado a Clara por su boda un lead que se titula Dedicatoria. Tiene un texto, pues eso, muy de amor. Dice así, tú eres mi alma, tú mi corazón, tú mi placer, oh tú mi dolor. Tú el mundo en el cual vivo, tú mi cielo, del que me encuentro suspendido. Oh tú mi tumba, cuyo interior entregaré mi pesar por siempre. Tú eres el reposo, tú eres la paz. Tú me has sido deparada por el cielo. Que tú me ames me hace más valioso. Tu mirada me toma, me torna glorioso. Tú haces que me supere a mí mismo. Mi buen espíritu eres lo mejor que poseo. Y entonces se acercan al piano y Robert Schumann le toca un poquito de este lead a Clara Schumann y le va contando, narrando lo que dice. Se llama Dedicatoria. Es este lead, esta cancioncita que le digo. Tú eres mi alma, tú eres mi corazón, tú eres mi corazón, tú eres mi corazón. Yo soy, mi counterpart. Tú eres mi sueño, mi realidad. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otra cancioncita que Schumann compuso en su época de novios, el mismo año de 1840, que fue cuando se casaron, pero antes de casarse. Esta música es preciosísima. El lead en concreto se titula en el maravilloso mes de mayo. Vamos a escuchárselo a la soprano Bárbara Boney, acompañada al piano por Antonio Parrano. En el maravilloso mes de mayo, cuando todos los capullos se abrían, fue el maravilloso mes de mayo, cuando todas las aves cantaban, yo le confesé a ella mis anhelos y deseos. Pero Schumann continuó su vida, la enfermedad fue a más, y llegó un momento, en 1854, en que empezó, digamos que se intensificaron mucho esas alucinaciones que además acompañaban a su enfermedad maniaco-depresiva. Le perseguía un la, una alucinación auditiva que tenía constantemente, los demonios le gritaban, ángeles y espíritus le dictaban, cantaban y le dictaban música para que la copiara, el espíritu de su amigo Mendelssohn también le dictaba un oratorio desde su tumba, todo esto eran alucinaciones que él tenía, era una vida muy tormentosa. Poco antes de ingresar en un sanatorio, en un psiquiátrico, compuso, incluso en ese estado en el que estaba, compuso una música para piano que es preciosa, que son sus variaciones fantasma. Él pensaba que el tema de esas variaciones, es un tema y cinco variaciones, se lo habían dictado los ángeles, un espíritu. Resulta que Schumann lo tenía en su cabeza porque esa melodía ya la había compuesto previamente, y la había utilizado en su concierto para violín, entonces por eso él la tenía en su cabeza y pensaba que en un espíritu se la había dictado. Vamos a escuchar el tema de esas variaciones que, contrariamente a lo que podríamos pensar, podríamos pensar que este estado en el que estaba tendría que ser una cosa dramática, dolorosa, triste, a ver a vosotros, pero a mí me resulta como de una aceptación sobrehumana, de su realidad, como incluso de una dulzura espectacular, de una ternura increíble en un ser humano que estaba en esas condiciones, como él estaba sufriendo tanto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, dos años después moriría Robert Schumann, pero en este recuerdo que estamos teniendo hacia él, y lo hemos acompañado en esa última composición completa que fueron estas variaciones fantasma cuyo tema acabamos de escuchar ahora. El segundo de los compositores del día de hoy se llama Héctor Berlioz, también es un compositor que vivió hace aproximadamente 200 años, pero en este caso en del alemán era francés, se conocieron, ¿eh? Schumann y Berlioz. Era un compositor excesivísimamente intenso, podemos decir que era un negras, podemos decir incluso que era muy obsesivo, una imaginación febril y desbordante. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Berlioz también se enamoró, se enamoró de varias, pero una muy famosa fue Harriet Smithson, que era una actriz a la que conoció cuando a sus 24 años, a los 24 años de Héctor Berlioz, acudió a ver Hamlet en París y Harriet Smithson hacía el personaje de Ophelia. Esta actriz no le hacía ni caso, Berlioz se enamoró perdidamente, escribía cartas, la esperaba a la salida del teatro, rondaba su casa, no había manera, no le hacía absolutamente ni caso a Berlioz. Berlioz estaba bastante desesperado, imaginaos con esa personalidad, pero era así, y entonces él decidió esos sentimientos, esas sensaciones, dejarlas plasmadas en una obra sinfónica que se tituló La Sinfonía Fantástica, que compuso pocos años después, entre otras cosas también, para intentar impresionarle y llamar su atención, y la estrenó en 1830 en el auditorio del Conservatorio de París. Esta sinfonía fue un auténtico hito, musicalmente hablando, está compuesta para una orquesta de más de 90 instrumentos, una orquesta enorme, que tenía cuatro arpas, que tenía campanas incluso en la sección de percusión, tenía una sección de viento metal enorme, no tenía tubas, porque en ese momento todavía la tuba no se había inventado, el instrumento este de viento metal tan enorme, tan grande, pero sí que tenía Ficleidos, que es el instrumento justo antecesor de la tuba, o sea, fue un despliegue de medios impresionante. Lo más importante de esta sinfonía es que Berlioz quiso que representara un programa literario, es decir, que narrara una historia, y esa historia es un poquito autobiográfica. Vamos a escuchar cada uno de los cinco movimientos que componen la sinfonía y vamos a ir contando un poco la historia que la acompañaba, que además Berlioz escribió y repartió el día del estreno porque él quería que todo el mundo conociera el programa de la música y pudiera seguirla. El primer movimiento se llama En sueños y pasiones, tiene cinco movimientos, el segundo es un vals, el tercero es una escena en el campo, el cuarto es marcha hacia el suplicio, hacia el cadarzo, la cosa se pone seria, y el último es sueño de una noche de aquel árbol. Imaginaos cómo va esto. Berlioz, en el primer movimiento que vamos a escuchar ahora, describe cómo un joven músico que está bastante alterado mentalmente y casi enfermo de melancolía, que podría ser el mismo, como os digo, es un poco autobiográfica, ve a una mujer de la que se enamora perdidamente él. Su imagen, representada en la sinfonía mediante la misma melodía, el tema musical siempre idéntico, la idea fija, aparece en su mente y en sus sueños constantemente, causándole todo tipo de sensaciones que, según describe, van desde una melancolía soñadora con la que vamos a empezar, interrumpida por ocasionales estallidos de júbilo inexplicable hacia delirantes pasiones, así lo describe él, con sus arrebatos de furia y celos, sus retornos a la ternura, sus lágrimas y sus consuelos deliciosos. Bueno, vamos a escuchar el comienzo, que empieza con ese ambiente de melancolía soñadora y luego va a haber un cambio. Me gustaría que vosotros me dijerais cuándo se produce ese cambio de carácter en la música, a ver si a vosotros a mí me parece que es hacia delirantes pasiones o quizá hacia un estallido de júbilo inexplicable, a ver qué os parece. Empezamos con melancolía soñadora. Amén. Amén. Estaba con libres sueños, un poquito confuso y desalumbrado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debería ser de ensoñación, romántica, enamorada. Bueno, pues es un poquito angustioso. Vamos a escucharlo. Suspiros. Ahí se ha acabado. Bueno, aparecerá más veces, lo iremos viendo. Después del tema de la amada, pasan bastantes cosas en ese primer movimiento y acaba con un ambiente cada vez más turbulento. Tiene muchas visiones caóticas, furia, celos, miedos, en general, visiones inquietantes. Llega el segundo movimiento, que es un baile. El artista llega a un lujoso salón donde se baila un alegre y desinicio vals, pero al cabo de un rato ve a la amada y se empieza a poner nervioso. Sigue bailando, pero se vuelve a poner nervioso cada vez más y termina el baile con un ambiente desbocado y frenético. Vamos a escuchar esa melodía del vals en ese lujoso salón, con arpas. No va mal. Está contento conmigo. Sigue bailando, pero se vuelve a poner nervioso. En un momento determinado ve a la amada y aparece esa melodía, como decíamos antes. A ver si la reconocemos. Las arpas. Las arpas. ¡Gracias por ver el video! 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 Aqui acaba la sinfonia fantástica de Berlioz pero me diréis como acabó la historia de Harriet Smithson y de Héctor Berlioz Pues se casaron se casaron no les fue bien pero se casaron la sinfonia fantástica cumplió su cometido y aquí termina también la historia que os quería traer hoy de estos dos fantásticos compositores que tenían unos cerebros peculiares pero que aportaron muchísimo a las vidas de todos y de la misma manera todos con nuestros cerebros particulares también podemos aportar y aportamos de hecho con nuestras vidas diarias a las personas de nuestro entorno que juntos forman un cerebro enorme y que se construirá un mundo tan bonito como todos queramos y color y colorado este cuento se ha acabado